Alejandra, ¿cómo hago para ayudar a mis hijos que están en otro país? Bueno, si me acompañas con este video, yo te digo cómo los puedes ayudar. Y ya vas a ver qué ayuda le vas a dar, o sea, le va a dar un empujón de aquí a la China. Así que, acompáñame. Bueno, para darle una ayuda a tus hijos que están en otro país, yo sé que la gente se desespera mucho porque es muy difícil saber que tus hijos están en otro país y vos desde acá no los podés ayudar, pero sí se puede ayudar, sí se puede ayudar. Claro que sí, claro que sí, claro que hay ayuda, claro que vamos a ayudar. Y ya van a ver cómo vamos a ayudar de lindo, ¿ah? Vamos a ayudar muy bien. Primero que nada, ponemos el nombre de tu hija en este momento, el nombre de una chica, de una señora que quiere ayudar a su hija que está en otro país. Bueno, anoten el nombre completo de la persona con su fecha de nacimiento, ¿bien? De un lado escriben el nombre y por el lado de atrás van a pintar el papel en color rojo, con rojo, ¿ah? O sea, donde está escrito el nombre van a pintar de rojo, con cualquier fibra, con cualquier color, con cualquier esmalte, por el lado de atrás, ¿bien? Así. Van a ir rayoneando, pintando, hasta que ustedes del otro lado se den cuenta de que ya más o menos está todo pintado, ¿bien? Estos rituales son tan antiguos, pero bueno, como siempre les digo, hay que saber hacerlos, hay que dedicarse el momento y aparte tienen que dar resultados, ¿bien? Bueno, ahí, me falta un poquito por acá, pinten bien de color rojo por la parte de atrás, me van a decir, ¿lo podemos hacer en papel rojo? No, lo tienen que hacer en papel blanco, saben, en un papelito blanco y lo rayan por el lado de atrás, así, ¿ven? Así, bien, genial. Esto lo reservamos por acá, vamos a necesitar frasco con tapa, frasco con tapa, ¿bien? Vamos a necesitar cebollas moradas, perfume, azúcar, canela, comino, todo eso es lo que vamos con lo que vamos a trabajar. Primer paso, en el frasco limpio, 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 ponemos primero el nombre de esta señorita, ¿bien? Dobladito a la mitad, ¿bien? Lo vamos a poner aquí adentro. Paso seguido, voy a agarrar una cebollita, la vamos a rociar con perfume, ¿bien? La rociamos con perfume, así, perfecto. Esto es una maravilla, así que si no tienen a quién ayudar en otro país y lo quieren hacer para ustedes, también lo pueden hacer, ¿ah? Así que bueno, vamos a ponerle perfume a otra cebollita, ¿bien? Ahí está, con esas dos nos va a alcanzar, ¿bien? Sobraron, sobró esa. Bueno, ¿qué voy a hacer yo con esto? Bueno, las vamos a ir partiendo en rodajas, ¿ajá? Partan en rodajitas, así, ¿bien? En unos cuantos pedacitos y vamos a ir poniendo adentro del frasco. Lo voy a poner acá para que vayan viendo, ¿bien? Borramos esto para allá, que esto ya no lo vamos a ocupar. Bien, eso para allá. Vamos a ir poniendo todo esto adentro del frasco. Vamos a partir la otra, que estaba también con su perfume. ¿A dónde vamos a poner este ritual? Me van a preguntar todos, en cualquier parte, o sea, en un lugar ni frío ni calor, ni que se moje, ni que le dé mucho sol tampoco, lo pueden dejar en un lugar al natural, ¿bien? Al natural está bien. Bueno, tienen que partir la cebolla para que entren los pedazos de cebolla adentro del frasco, ¿bien? Bueno. Es que esta cebolla tiene, tiene unos poderes raros, ¿ah? No sé si han hecho, se han puesto esta cebolla en la planta de los pies antes de acostarse a dormir calentita, tibiecita. Bueno. Así, bien, hasta ahí, parece que este pedazo no entra. A ver, vamos a tratar de que entre también. Sí, 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 entra. ¿Bien? Es como si estuviéramos haciendo un envasado. Paso seguido, vamos a agregar, vamos a agregar azúcar, ¿bien? Azúcar. Van a ir desparramando que se vaya, que se vaya para abajo, ¿bien? Van a ir haciéndolo así. Bastante azúcar. Esto va a empezar, va a empezar a desprender un jugo entre la cebolla y el, entre la cebolla y el azúcar. Después ustedes me van a contar, ¿bien? ¿Qué le vamos a ir poniendo? Se va a empezar a derretir todo esto, ¿bien? Se va a empezar a derretir. Le vamos a poner canela. Canela, canela en polvo, no en rama, en rama no. Si tienen el rama, bueno, la mueren, ¿ah? Una cucharada de canela, ¿bien? Van empujando para abajo. Van machacando así, miren, ¿bien? Van machacando. Porque la cebolla va a empezar a alargar, va a empezar a alargar su jugo, ¿bien? Va a quedar como un jarabe, ¿bien? Pero todo eso va a caer sobre el papelito que está allá abajo, ¿bien? Y por último le vamos a agregar comino, ¿bien? Una cucharadita así, más o menos, les muestro, de comino, ¿bien? Bueno. Perfecto. Con eso ya nos alcanza para trabajar, ¿bien? Para este trabajo, para este ritual. Esto no lleva a velación. Esto no se vela, ¿saben? Esto no hace falta que lo pongan con vela, no es necesario. ¿Qué voy a hacer yo acá abajo? Antes de cerrar este frasco, le voy a agregar un poco más de perfume, ¿bien? Si no tienen perfume y quieren agregarle, este se acabó. Bueno, vamos a ocupar el nuestro, miren. Vamos a ocupar este. ¿Bien? El mío. Que este es para todos, para todos los trabajos te sirve, te sirve este perfume, ¿ah? Para todos los trabajos te sirve este perfume. Bien. Y tiene un aroma exquisito, pero no es repugnante. Es para hacer trabajos, ¿ah? Bien. Mira. Ahí, ahí está. Nada más, porque lo demás lo va a hacer la naturaleza, ¿bien? Lo demás lo va a hacer la naturaleza. ¿Por qué? Porque yo este frasco, ahora lo voy a tapar, lo voy a tapar y lo voy a dejar alrededor de 20 días. 15 días, entre 15 y 20 días, ¿bien? Se descarta y se vuelve a repetir. Este frasco sí lo pueden volver a utilizar. ¿Ven? Este frasco sí lo pueden volver a usar. No hay problema con este frasco. Este frasco se puede descartar todo el contenido. ¿Y cómo lo descartamos? Bueno, simplemente una bolsa blanca de plástico, ponen todo el contenido y lo tiran en una esquina. ¿Bien? Lo tiran en una esquina de su casa, más lejos, donde a ustedes se les ocurra. Pero, en realidad, hasta ahí llega. O sea, esto se repite varias veces. ¿Cuántas veces se pueden repetir? Hasta tres veces, cinco veces o siete veces. ¿Bien? Nada más que tienen que hacerlo y repetirlo y esperar a tener resultados en el otro país donde ustedes están haciendo el ritual. En pocos días empieza a actuar. Esto actúa en poco tiempo. O sea, esto ya mañana pasado está funcionando. Así que estén en contacto con la persona a la que le hicieron el ritual y ella, esa persona, le va a estar avisando de cómo, cómo le fue, cómo le ha ido, qué más hizo, qué cosas pasaron en su vida. Pero sí se pueden hacer protecciones y apertura de camino y de todo a distancia, también se puede hacer, ¿sí? Así que, bueno, mis amores, si no se han suscrito al canal, los invito acá abajo, acá abajo, dice suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que estoy subiendo un maravilloso ritual para vos, para vos y para vos. Así que, si ustedes no lo necesitan, se lo pasan a la persona que lo está necesitando ahora, ¿sí? Bueno, gracias, 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 mis amores y nos vemos como corresponde en el próximo video. Chau, chau.